¿Te gustaría hacer esto? No te despegues ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Esta vez les voy a enseñar a cómo aplicar Zoom a sus videos utilizando la aplicación de CapCut así como estás escuchando Así que de no ser más, vamos a iniciar con este video Bueno mi gente, para realizar esto vamos a ejecutar primeramente nuestra aplicación de CapCut ejecutamos y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿cierto? Creamos un nuevo proyecto y seleccionamos el video al cual le queremos aplicar Zoom, ¿cierto? Esto es bastante sencillo, como te puedes dar cuenta voy a reproducir acá este video te das cuenta que el video no tiene Zoom, ¿cierto? Aquí me encuentro haciendo ejercicios Entonces vamos a aplicar un Zoom para que vean cómo se hace y es bastante sencillo Vamos a seleccionar nuestro video de esta forma y se van a dar cuenta que aparece especie de un rombo en la parte superior, ¿cierto? A eso se le conoce como Keyframe o fotograma clave Esto lo que va a hacer es lo siguiente Vamos a aplicar nuestro Zoom al inicio del video para que vaya aumentando, ¿cierto? Para que vaya ampliando Vamos a darle en este rombo y vamos a adelantar hasta la parte que quiere que haga Zoom del video, ¿cierto? Por ejemplo, hasta aquí Vamos a realizar lo siguiente Con los dos dedos vamos a ampliar nuestro video de esta forma Tal como están apreciando, ¿cierto? Ahora, si volvemos al inicio y le damos Play se van a dar cuenta que se ha aplicado el Zoom Vamos a volver al inicio Damos Play Y como te puedes dar cuenta cómo va aplicando el Zoom, ¿cierto? Y queda allí Pero ahora, eso no es todo Ahora vamos a aplicar el mismo Zoom para que vuelva a la normalidad Y de esta forma nuestro video quede como normalmente está, ¿cierto? Vamos a seleccionar nuestro video Y como te puedes dar cuenta hay dos rombos, ¿cierto? El de inicio y donde termina Ahora, vamos a buscar esa parte del video donde queremos que vaya aplicando Zoom al contrario y que vuelva a la normalidad el video, ¿cierto? Vamos a adelantar un poco Por ejemplo, si lo queremos acá Simplemente vamos a hacer lo siguiente Vamos a minimizar en este caso Vamos a encoger nuestro video, ¿cierto? A reducir de esta forma Y se ha creado un nuevo fotograma clave, ¿cierto? Vamos a darle Play Vamos a mantenerlo seleccionado para que vean cómo va pasando por cada rombo Aplica Zoom en aumento Y aplica Zoom hacia atrás, ¿cierto? Va reduciendo De esta forma vas a poder manipular por completo el Zoom que estás aplicando Si te gustó este video no olvides regalarme un like y suscribirte Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!